¿Qué pasó, general? Hoy estás solo, tirado como un perro policial. ¿Qué pasó, general? Se te acabaron las cartas que quedaban por jugar. Y se te vinieron los años y la conciencia te alejó. De esos amigos hay de años que Doña Jus, que Doña Jus te arrebató. ¿Qué pasó, general? ¿O no sabías que aquel que peca un día va a pagar? ¿Qué pasó, general? Dile a Lucía que te tape la espalda porque empieza a llovinar. Y se te muere la grandeza por causa de tu buen actuar. Y aunque se te parta la cabeza, aquí te vine yo a cantar. ¡Ay, mujer! El general no tiene, no tiene que le escriba una canción. ¡Ay, mujer! El general propieza, propieza con su cola muy bien, señor. ¿Qué pasó, general? Por más que reces, si Dios no va a venir a cobijar. ¿Qué pasó, general? Panes y peces. Querías pa' poderte alimentar. Dile a tu cura que te abrace o corre apuradito a tu fanclado. Si ya no sirven los disfraces, deja la silla y corte a bailar. ¡Ay, mujer! El general no tiene, no tiene que le escriba una canción. ¡Ay, mujer! El general tropieza, tropieza con su cola muy bien, señor. ¡Ay, mujer! El general no tiene, no tiene y nunca tuvo corazón. ¡Ay, mujer! El general no tiene, no tiene y nunca tuvo corazón.